Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, les saludamos en esta sección deportiva después de la fiesta de Navidad. Bueno, los equipos se reactivan de nuevo y van a regresar a sus trabajos de pretemporada, ya conociendo incluso la fecha del inicio del torneo de la Liga Nacional de nuestro país. Ya se habla que el torneo estaría iniciando del 14 al 15 de enero, es la fecha tentativa para comenzar a rodar el balón en el torneo claxura de la Liga Nacional. Y bueno, el equipo que se está preparando es el equipo Potro de Olancho, este equipo que busca competir en el torneo, ya tiene dos argentinos y que se incorporan ya a los trabajos de pretemporada. Se trata del jugador Lautaro Quiabo y Germán Águila, estos procedentes de Argentina, pues ya están en las pampas olanchanas y se han puesto a la orden del director técnico para iniciar sus trabajos de pretemporada. Recordemos que este equipo fue sensación en el torneo pasado, al grado que ingresó a la repesca y que quedó eliminado en manos del equipo del maratón. Y ellos quieren ser más en este torneo y por eso están sacando su chequera. Se habla que podría llegar también el futbolista Solano Solani, ya que también ahí Motagua está buscando quererlo llevar. Hablando siempre de contrataciones, pues el equipo limpia oficializó la contratación de Kevin López y esto causó un gran revuelo en los aficionados del Motagua. Pues esperaban que Kevin López, después de regresar de Guatemala, se incorporara a las Águilas Azules del Motagua. Todo fue lo contrario porque dieron la sorpresa, tanto su representante como Kevin, firmando con el club deportivo Olimpia. Yo no me dudaría por lo que el jugador pues tendría esa opción de poder jugar en el Olimpia. Todo jugador desea estar donde se puede clasificar a campeonatos, donde se pelean campeonatos y donde puede estar mejor. Y yo creo que Kevin tomó una decisión acertada. Y no es el primero, recordemos que por el Olimpia han pasado varios jugadores que también han estado en el equipo azul profundo Motagua. Jerry Ricardo Benzos, Novel Valladares, Ricardo Canales, Diego Rodríguez, Josimar Nacimento, muchísimos jugadores. Entonces no hay sorpresa de que Kevin López esté en el club deportivo Olimpia para el próximo torneo de la Liga Nacional de nuestro país. Duro golpe para el equipo de la Honduras del Progreso, ya que su guardameta uruguayo Andrés Salazar, después de tres torneos consecutivos y dándole la seguridad en el marco, tomó la determinación de no continuar. Así es que Andrés Salazar se despide de la Honduras del Progreso que buscará competir en el próximo torneo de la Liga Nacional porque está en los últimos lugares. Competir por permanecer en la Liga Nacional es lo que tiene la Honduras del Progreso y vaya, qué golpe con la partida del guardameta uruguayo Andrés Salazar. Después de tres torneos consecutivos, titular indiscutible. Hasta aquí los deportes, se les informó Osval López en esta sección deportiva. Como siempre, como siempre, te pido que te suscribas a mi canal de YouTube, toca la campanita y activa las notificaciones y así estarás recibiendo más videos. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, Sabá Multimedia Deporte.